Ramírez, Riquel Suárez, Mateo Sosa, Maximiliano Pérez, Alisa Bejarano, Gabriela Braga, Milano Bernal, Sueldo Bernal, Juliana Díaz, Dalma Larissa, Jerteza, Peña Navarro, Fernando Rezana, Claudia Santillán. Ahora sí, estamos todos listos para presentar a la promo más copada de toda la Argentina. ¡Bienvenida a la promo 18! Con los cuentos había todo por hacer, y caminamos había tanto que aprender. Crecimos juntos y sin querer ayer de tus manos, La promo 18, colegio secundario 5068, coronel Mochilito. ¡Bienvenida a la promo 18! ¡Bienvenida a la promo 18! Mi música no discrimina a nadie, hace que vamos a robar un rato. ¿Bailamos tuve o qué? ¡Debe la sanja! ¡Debe la sanja! Los anfitriones de esta noche hemos llegado, estamos fiesta Las manos arriba y arriba Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Arriba siendo vital, papá, papá Arriba, Pizarro, Sarabia, Gajita Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Las manos arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. ¡Romo Duce! Las manos arriba, y arriba, y arriba, y arriba. ¡Vamos! 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 Damos media vuelta y empezamos a cirarles. ¡El show! 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 ¡El grito de las solteras en el cielo! ¡Está lejos y a ti mira rompe abusadora! ¡El suelo por la batidora! ¡La 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 batidora! Estoy muy borracho y no puedo más ¡Y no puedo más! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡La batidora! y en la y ¡Gracias! Si se vea, no te quiero, me llame tu amigo Y a tu sueño, yo te quiero, me llamo Llegó el momento de hacer el quilombo con la promo 18 Quiero ver a todo el mundo saltando, saltando, saltando ¡Ey! Intento no pensar Intento estar alegre No puedo resistir Un día más sin perder Me muero por su amor Ahora tú la entiendes Ya no tengo ilusión Te pido que la deje Que escucha por favor Y acompañamos con las manos arriba de esta noche Sigue Y lo bailamos Y donde están las demás promos que acompañan con las palmas arriba esta noche Y Santa Pizarro ¡Santa Sarabia! ¡Santa Lázquez de Cadache! ¡Vamos! 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 Que vibran, papi, te gustan las cosas, que vibran Ellos son de ustedes, son los que ven Mirá a las chicas, mirá a las chicas Que vibran Vibrando Acelero Y esto se le gusta Llegó el momento de hacer quilombo con la promovición Coro del Mochilero, 2018 Llamame más temprano, bubé De 5 y hasta de parado, es mi cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no va para que te lo den Llamame más temprano, bubé De 5 y hasta de parado, es mi cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no va para que te lo den ¡Saltando! ¡Los aplausos para la promo dulce!